Bueno, si bien todos saben que nosotros pertenecíamos al corazón de Tiza, éramos auxiliares, bueno, tuvimos un convenio por mediante del ministerio, vino la señora Analia Berrueso, creo que es la actual ministra de Educación, pero en aquel entonces, cuando estaba la gestión anterior, nunca ellos mandaron el convenio de pagar nuestro sueldo, la mitad, con municipios, y entonces ahora no hay ningún papel que nos avala a nosotros. ¿Cómo que estaban cobrando? Y nosotros siempre cobramos por la municipalidad, siempre figuramos como municipales, nos consideramos municipales, somos 14 chicas. ¿Usted era monotributista, estaban con contrato? Teníamos contrato, hasta el 30 de junio que se nos venció el contrato, y bueno, quedamos automáticamente afuera. ¿Ahora no hay ninguna esperanza de que la pueda renovar? ¿No hablaron con nadie? Sí, estamos con los gremios, los gremios nos están apoyando, y la intendenta por medio de Arce nos dijo que no tenemos esperanza del puesto de trabajo. O sea, ¿el municipio no las va a absorber y tampoco los quiere hacer provincia? No, tampoco no, porque la provincia ellos niegan que nosotros hayamos tenido un convenio, nos tratan de mentirosa, cuando nosotras vino la señora Analia Berruezo al corazón de Tiza y hizo un convenio con nosotras, pero nunca nos dejaron un acta, eso es lo que nosotros... O sea, ¿firmaron algo o no? Claro, firmamos el acta, pero nunca nosotros pedimos para tener un comprobante, eso es lo... eso es, y nosotros queremos la continuidad, porque todas somos acá mujeres, y la mayoría somos madres solteras, el único ingreso, necesitamos esta fuente de ingreso, queremos que ella nos entienda, que se ponga una mano en el corazón y que vea, porque acá hay situaciones especiales en nuestro trabajo, por ejemplo, tenemos acá una compañera que tiene un problema muy importante.